Pablo venía Hay una cosa que no me gusta, ¿no? No sé ustedes, pero a mí no me gusta que me asalte Y lo digo porque sé que hay gente que tiene gustos raros, ¿no? Gustos raros Hay gente que le gusta que la amarren Gente que le gusta que le peguen Gente que le gustan las Emperador de Limón Gustos raros No me gusta que me asalten Pero no puedo evitar imaginar a un asaltante que llega a su casa y su esposa, la señora Agutado le pregunta ¿Cómo te fue, mi amor? Mal Cada vez está peor Nada más cayó una doña Hablando de eso, ¿te sabes la contraseña del teléfono de tu mamá? No me gusta que me asalten Cuando te asaltan, sientes que todo pasó bien rápido, ¿no? No, de repente estás en la calle confundido sin dignidad sin dinero como señor divorciado a la vez ¿no? Así triste Cuando te asaltan Cuando te asaltan Bueno, a los que nos han asaltado no sé si alguien aquí lo han asaltado pero cuando te asaltan como que a los que nos han asaltado nos mandan a contar esa historia Nos encantan Nos soltamos Llegas Llegas ¿no? Dices Güey 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 El otro día Güey Escucha güey Escucha Güey El otro día Me asaltaron Me asaltaron Porque lo presumes ¿no? Como si fuera algo bueno Y en orgulloso Me asaltaron Y me sacaron una navaja Y dices Y me dijo mi asaltante Dame tu celular y tu cartera Uy no Eso no es nada Porque siempre se mete alguien Que también quiere contar su historia Que a ti te vale ver No, no Tú quieres contar No, güey Eso no es nada Ahí empieza la batalla Para ver quién tuvo El asaltante más verga ¿no? No Mi asaltante güey Este fue el más perro Mi asaltante El que sacó una pistola ¿no? Y me dijo Dame tu celular Tu cartera Y tus tenis Se mete otro ¿no? A mí me sacaron Un cuerno de chivo Y me dice mi asaltante Dame tu celular Tu cartera Tus tenis Y un riñón Y un riñón Uy no Güey Eso no es nada La verga A mí me sacaron Una bazooka Una bazooka Y me dicen Asaltante Dame tu celular Tu cartera Tus tenis Tus dos riñones Y tu cuenta de Disney Plus A la verga Mames Con ese güey Si se pasaron de verga Una vez Una vez íbamos Mi hermano y yo Una vez íbamos Mi hermano y yo Saliendo de la escuela Y mi hermano se iba tragando Un delicioso póster De alta calidad Un asemperador de limón Y íbamos caminando De repente Se pone delante de nosotros Un asaltante Yo me di cuenta De que era un asaltante Porque nos estaba apuntando En la cara Como una pistola Y nos dijo El famoso diálogo De asaltante Y nos dijo Buenas noches jóvenes Les voy a hacer Una pequeña demostración De rap No, no nos dijo Eso No, no, no Nos dijo Nos dijo Ahora sí Ya vale O verga Vamos a saquen lo que traigan Y yo paralizado ¿No? Vio a mi hermano Que se pone delante de mí Así bien Valiente Protegiendo Sus emperador de limón No, no Y nos dice No, le dice Mi hermano Le dice No No te vamos a dar nada Casi casi le dice Zorro No te lo lleves Funde dola Y el asaltante No Fresco En el hocico Fresco Yo dije Qué profesional Se ve que practicó en su casa Con su esposa O sea, a su esposa le sostiene el saco de box ¿No? Saco de box es como le dicen a su hija De cariño No, de cariño No, de cariño Pero le pegó a mi hermano No, yo me espanté Chinga Le di mi celular Le dije Güey, toma, toma Está ahí muere Se voltea con mi hermano Le dice A ver morro Saca lo que traigas Y yo me meto Le digo Eh, güey Aguanta por favor Espera, espera ¿Me dejas sacar el chip? Es que mañana es sábado Pero va a estar mi lleno interesante Y el asaltante No, no, no Saca lo que traigas morro Y mi hermano No Ya te dimos un celular ¿Dimos? Y hasta eso el asaltante Se vio bien buena onda Nos dijo Está bien morros Pero váyanse por donde vinieron Bueno Nos volteamos Nos volvimos, ¿no? Agusté segundos Volvimos a voltear Y ya no estaba Como mi papá Y me dice mi hermano No mames ¿Qué pasó? Con razón me dijeron Que por aquí asaltan Le voy a hablar a la policía Le habla Llega la patrulla Oficial Nos acaban de asaltar Ahí por el puente Sí, joven Es que por allá asaltan Y dice mi hermano Te dije Ese güey sabe Entonces nos dice el oficial Entonces pues a dónde iban No, pues al camión Bueno, yo les doy Reite Nos subimos, ¿no? Y ya en el camión Mi hermano empieza a revisarse Todo, ¿no? No mames ¿Qué pasó? No mames Mis emperador de limón Ahora sí nos chingó Se me cayeron Pucha puto Llegamos a la casa Y mi mamá nos ve ¿Qué pasó? ¿Y esas caras? No, pues nos asaltaron Ahí por el puente Ay, no Si es que por allá asaltan Paso una semana Llego a la escuela A gusto Llego a un compañero Bien triste, ¿no? Lo acababan de asaltar Digo, güey ¿Qué pasó? ¿Que te asaltaron? Sí, voy a ir por el puente Ay, no mames Pues por allá asaltan Pendejo Digo, güey Pero ya que estabas por el puente No he visto Un asimperador de limón Muchas gracias Un asimperador de limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!